Perdón por la informalidad. La gente está habituada que tú y yo pues siempre estamos hablando de amor. Ya sé. Bueno, pues entonces no tomo más tiempo. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Soy Julia Santibáñez, directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que está adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural aquí en la UNAM. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este Diplomado de Actualización en Narrativa Hispanoamericana Contemporánea, siglo XXI, y que nos tiene tan emocionados a todos en la dirección, porque realmente es una cosa, y ustedes lo van a ver, no me dejarán mentir conforme pasen las semanas y los meses, es extraordinario. Nos permite adentrarnos en lecturas, autores, geografías, temáticas, variantes estilísticas que no teníamos contempladas y que van enriqueciendo nuestro panorama lector. Me da muchísimo gusto, además, recibir a Almadelia Murillo, una estupenda, extraordinaria, soberbia escritora, como todos ustedes lo saben, pero que adicionalmente es una amiga muy, muy querida, muy entrañable, y a la que le agradezco mucho que haya aceptado estar aquí. Y me da muchísimo gusto también que esté por acá Eloy Urrós, quien es el nuevo, flamante coordinador de la Cátedra Carlos Fuentes, que organiza este diplomado, y que estará al mando de todo el trayecto desde marzo hasta diciembre de este diplomado, lo mismo que Carla Morales, quien es la productora de la cátedra. Así que, bienvenido Eloy a tu primera sesión como coordinador de la Cátedra Fuentes de este diplomado, y gracias por organizarlo y por estar al frente de él, y gracias también a Carla por hacer que suceda. Pues muchísimas gracias, Julia, por esta oportunidad, y por, bueno, por tener aquí a Almadelia para arrancar con pie duro el año, y la Cátedra Carlos Fuentes, y el diplomado. Exacto. Nos da muchísima alegría tenerte con nosotros, Almadelia, y, bueno, va a ser muy interesante tu conferencia. Si me permites, voy a leer unas palabras. Yo me voy a tener que despedir, perdóname que te interrumpa, Eloy, porque me salí de una junta solo para dar la bienvenida, pero me tengo que regresar a la junta. Entonces, te dejo a ti ya con la batuta. Solo quiero mandarle un beso muy grande. Bonita mía, gracias, gracias, gracias por estar siempre en las cosas importantes. Y gracias a ti, Eloy, gracias a Carla, y gracias a todos desde tantos lugares distintos por emocionarse con este diplomado y por ser parte de él. Así que yo los dejo en la mejor de las compañías, y yo después escucharé la conferencia de Almadelia, que además toca temas importantísimos, la autoficción, el duelo, las mujeres, qué es lo que está pasando en la literatura hispanoamericana de nuestros días. Así que, Katia Dawi, Piedad Bonet, no puede haber autoras más significativas. Así que, perdón por interrumpir, Eloy, pero me tengo que despedir. Muchas gracias y los dejo contigo. Besos. Bye, bye. Gracias. Bye. Bueno, pues ya para darte la palabra, voy a decir unas pocas palabras. ¿Quién es Almadelia Murillo? Es una escritora mexicana, autora de la novela best-seller La Cabeza de mi Padre, publicada por Alfaguara en el 22, del libro de cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito, también de Alfaguara, 2020, de la novela El Niño que Fuimos, también de Alfaguara, de 2018, la novela Las Noches Habitadas, de 2021, y también de un primer libro de cuentos titulado Damas de Casa, con Z, caza, casa. Ese es de Editorial Plaza y Valdés, del 2011, o sea, ya hace algunos añitos. Escribió junto a otras guionistas la segunda temporada de la serie Señorita 89 para Fábula Stars Play. Creadora y guionista de las audioseries de la plataforma Amazon Audible y Amazon Music. Diez mujeres, Wondery y Dudas Media, o media, protagonizada por actrices como Angélica Aragón, Yalitza Paricio, Bárbara Mori y Mabel Cadena. Conversaciones prohibidas del confinamiento, protagonizada por Maya Zapata, El amor es un bono navideño, Ciudad de Abajo, protagonizada por Alfonso Herrera, y diario La Libro, que conduce junto a la escritora Julia Santibáñez, mi jefa. Escribe una columna en la sección editorial del periódico Reforma de Circulación Nacional y otras colaboraciones para revistas como The Washington Post, Milenio, Confabulario del Universal, entre otros. Bueno, y esto solamente parte de su larga trayectoria. Alma, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y te oímos ávidos. Muchas gracias, Eloy. Bueno, en realidad solo soy, como dijo Vargas Llosa, una persona que a lo mejor que le pudo pasar en la vida fue aprender a leer, y es por eso que estamos aquí hoy. Yo creo que pienso, es martes, es marzo, es un día raro, hace un calorón tremendo, ¿no? En un horario también complicado, sobre todo lo digo desde mi pensamiento chilango y achilangado, perdón por todo. Y sin embargo estamos aquí, ¿no? Y sé que hay una cantidad nutrida de alumnes que están tomando este diplomado. No sabía yo, o como siempre voy por la vida un poco en la inconsciencia de mí misma, nunca entendí que yo abría el diplomado. Entonces, bueno, me parece doblemente un honor. Gracias a quienes quieran escucharnos hoy, ya podremos conversar un poquito todos. Y bueno, pues eso, ¿no? Los libros son, como digo siempre, pues la vela de mi barco, ¿no? Y yo creo que lo que pasa con casi todas las personas que leemos, pues es que un día terminamos escribiendo, lo sabe también el hoy. Eso es así, o sea, es como una cosa que te infecta y luego deviene en esto, ¿no? De ser alguien que también quiere escribir. Y el tema de hoy, para ya entrar en materia, porque tenemos poquito tiempo, está esta primera hora. Cuando me propuso Julia Santibáñez participar en este diplomado, bueno, pues digamos que una de las líneas era hablar de relaciones problemáticas entre ficción y realidad. La no ficción, el testimonio, ¿no? Las postautonomías en los textos. Y yo de inmediato pensé, además acababa de terminar de leer esta, es una novela, pero es ficción, pero aquí ya vamos a entrar en materia con los textos híbridos, ¿no? No es ficción, es autoficción, pero la estructura que tiene es la de una novela que es lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Y estaba muy conmovida porque es un texto muy agudo, con mucho filo, con una honestidad muy hiriente. Y bueno, le propuse esto. Bueno, hablemos de tres autoras latinoamericanas, vivas, contemporáneas, que han escrito estos tres textos, ¿no? Entonces, como ya enuncié, el primero es este, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Piedad Bonet es una escritora colombiana, debe ser una mujer en sus 70 años, brillantísima, además tremenda poeta. Eso es una cosa muy rara, además de ser una gran narradora de prosa, de novela, escribe unos poemas fantásticos. Ella dice que lo único que no le sale bien es el cuento, porque cada vez que intenta uno se le va volviendo largo, 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 y termina en una novela, ¿no? Este es uno de los que vamos a revisar el día de hoy. El otro es esta, también narración autobiográfica, a ver si la luz por ahí la deja ver mejor. Se llama Cómo maté a mi padre, de la escritora colombiana, también se ve fatal, ¿verdad? Ahí está. Sara Jaramillo Klinker. Este es un libro que se publicó en 2020, bueno, llegó acá en 2020, me parece que tiene un poquito más de tiempo, y bueno, lo que hace Sara es narrar cómo la guerrilla colombiana mató a su padre a tiros cuando ella era una niña, y la reconstrucción de ese duelo es también brillante, y el último es Quiénes somos ahora, pero no por ello menos hermoso y fascinante y entrañable. La escritora se llama Katia Abawi. Esta es una escritora peruana, contemporánea de mi edad, o sea, una joven moza que vive en Buenos Aires, y este relato es sobre la muerte de su madre a partir de un cáncer de pulmón brutal, porque obviamente, como pueden ver en este Volkswagen, acá, como decimos bochito, sale una mano exhalando tremendo humo de, obviamente, ese vicio del cigarro, ¿no? Que bueno, pues, cada quien sus vicios y su camino a la muerte. Me parece muy interesante el abordaje de estas tres escritoras, porque los temas son brutales, ¿no? El hijo de Piedad Bonet se suicida, diagnosticado ya con un trastorno esquizoafectivo, muy joven, un muchacho muy joven, una carrera prometedora, un pintor talentosísimo, y Piedad decide abordar el tema y relatarlo, ¿no? Ya les adelanté un poco lo que pasa con el padre de Sara Jaramillo, que tiene un contexto, les decimos guerrilla, pero es de guerra al final, y el relato que hace Katia sobre la muerte de su madre de cáncer, pero que además repasa la muerte del padre que muy pocos años antes también murió. Y hay un punto de vista que creo que rompe de alguna forma los arquetipos que durante mucho tiempo se han venido construyendo alrededor del relato del duelo, siempre como apostado en algunos ejes que tienen que ver mucho más con la furia, mucho más con el desencanto, mucho más con incluso llevar duelos enormes a convertirlos en una guerra, ¿no? Ahí están la Iliada y la Odisea, por ejemplo, nada más para empezar. Y lo que yo encuentro en común de estos tres textos son, tienen este relato distinto, además de relaciones familiares, en un caso son dos hijas y en el otro es una madre, pero creo que justamente por eso son todavía más desgarradores, más duros. Piedad abre uno de los capítulos de su novela y es complicado llamarle novela, pero ya le llama novela pese a todo, con un fragmento de un poema de Rafael Cadenas que dice seamos reales, quiero exactitudes aterradoras. Y con esto lo que intento decirles es que se podría pensar, perdón si caigo yo misma en el lugar común, pero bueno, lo tenemos que decir, ¿no? Se podría pensar que por ser textos escritos por mujeres van a estar, digamos, más romos, ¿no? La punta chatita, ¿se acuerdan de las tijeras de punta chatita de la escuela? Y no, no, es como encontrarte una botella con los bordes rotos, ¿no? Y escribir desde ahí. Pero también está esa fiereza, está esa capacidad de enfrentar el dolor con mucho filo y está a lo largo de los tres textos una decidida postura de acompañar a través del artificio que es la escritura las emociones. Y eso es algo que yo encuentro particularmente atractivo y que, bueno, personalmente me gusta porque, bueno, pues en esto de la elección de gustos literarios, por suerte no hay reglas y a mí me gusta mucho y lo digo cada vez que puedo, el hecho de que en la narrativa las emociones tengan un espacio y que de a poco a poco se haya resquebrajado esta cierta postura canónica de que escribir con las emociones por delante podía ser considerado cursi, ¿no? No sucede aquí, hay una intención clara de explorar esas emociones y de acompañar esas emociones. Luego, ya lo adelantaba, tienen en común también este fenómeno de la literatura híbrida, ¿no? Le llamamos autoficción, narrativa del yo, relato testimonial, alguien podría decir que es una crónica incluso y sin embargo la estructura de los tres textos de los que estamos hablando y ya voy a entrar a profundidad a cada uno, es la estructura de una novela, lo cual es muy interesante porque eso significa que en realidad el género narrativo y novelado es posiblemente el que más nos contiene como especie, ¿no? yo sostengo por ahí en algún momento en mi propia novela La Cabeza de Mi Padre que todos escribimos la novela de nosotros mismos, ¿no? Y cuando digo todos o todes quiero decir realmente cada persona, no hace falta ser escritora o escritor para ello, ¿no? Luego están todos narrados en primera persona, lo cual también supone un montón de decisiones, ¿no? Escribir es decidir, es sentarse a tomar una decisión, ¿cómo voy a contar esto? ¿Qué voy a contar? ¿Quién lo va a contar? ¿Cuál es el punto de vista desde el que voy a abordar este relato? ¿Qué no voy a contar? También es muy importante, ¿no? ¿Con qué me voy a quedar de esto? Pero aquí las tres han elegido hacerlo, ¿no? Narrarlo directamente en primera persona y ser ellas mismas, El personaje, aunque sigue siendo autobiográfico, pues ya se traslada a la hora de hacer un relato en un personaje. Luego hay otras cosas, ya un poquito vamos a ir más a detalle y perdonen que me ponga snob quizá ya como demasiado bien últimamente, me estoy burlando de mí misma, pero las tres están en procesos terapéuticos, ¿no? O sea, las tres narradoras, las tres escritoras son mujeres que han hecho análisis, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también porque se podría pensar, ¿no? Que este abordaje tan emocional, este acompañamiento emocional de sucesos tan dolorosos, posiblemente no tenga un filtro tan racional, pero si algo pasa en el análisis es que se hiperrazona, elabora, relabora, puede haber sesiones de análisis donde el detonador de la sesión es una sola palabra, ¿no? Y de hecho, pues hay una larga tradición de literatura muy fértil a partir de lo que ocurre en una conversación, en una terapia, si es de corte psicoanalítico en un diván o de cualquier otro tipo, pero me llama la atención, ¿no? Por eso me ha tocado conversar tanto con Katia como con Piedad, con Sara no, pero seguramente algún día lo haré, ¿no? Me ha tocado conversar con ellas y atestiguar otras entrevistas cuando aparece esta pregunta de escribir esto te sanó, que también es muy interesante y eso ya podría derivar toda otra mesa. La respuesta es no. Yo me sané en terapia. Yo me sané yendo cada semana de mi vida los últimos cinco, diez años, quince, a una terapia, ¿no? A un proceso terapéutico. Escribir me significó otra cosa, me significó un proceso de elaboración, un proceso de organización, una reinvención narrativa del suceso, pero bueno, eso está ahí y para quien le interese este fenómeno, porque sé que hay mucha gente, muchas lectoras y muchos lectores me lo han dicho en otras conversaciones, esta línea interesante que hay entre ciertos textos literarios autobiográficos, como en muchos casos la comunidad, digamos, abocada a temas psiquiátricos o psicoanalíticos o clínicos, lo recupera, ¿no? para establecer una conversación en ese sentido. Y bueno, lo último que diré que en lo que coinciden, lo penúltimo, perdón, es que las tres escriben desde la duda. Katia dice una cosa muy bonita que es, yo escribo, Katia Adawi, la autora de Quienes Somos Ahora, dice, yo escribo en estado de curiosidad y cuando yo la escuché decir eso me resonó profundamente porque escribir es siempre un lugar muy incómodo. Por más que te planteas esta va a ser la trama de la novela o estos son los puntos que voy a abordar o así empieza y así termina el cuento por hablar de un género más breve, pero no por eso más fácil. Lo que ocurre cuando te sientas ya escribir es que que todo, o sea, la mesa puede volar en pedazos, ¿no? Tu mesa de planeación y aparecen un montón de dudas. Unas muy aterradoras y otras muy gozosas, ¿no? Otras deliciosas en las que dices qué bueno que ni estoy yendo por donde yo pensaba porque aquí acabo de entrar en este estado de curiosidad que me está llevando para allá. Y Piedad lo dice muy al principio de su narración en lo que no tiene nombre y ella lo ha reiterado muchas veces en muchas entrevistas. Me lo contó en una conversación que tuve con ella también. Empezó a escribir este libro solo dos meses después de la muerte de su hijo Daniel que pareciera muy pronto, ¿no? Y por otro lado cuáles son las reglas, ¿no? Cuáles son las reglas no solo para la escritura, cuáles son las reglas para el duelo. Pero dice, escribí tratando de entender qué es otra forma de dudar. Querer entender es otra forma de dudar, ¿no? Es asumir que hay una carencia en el entendimiento. Y ella quería entender qué había hecho mal, qué decisiones habían tomado de manera equivocada los medicamentos, los médicos, ella, su marido, qué habían hecho mal, habían hecho mal en empujar a Daniel a que sí se inscribiera a la universidad y comenzar una carrera. Y esta duda es la que la va empujando, ¿no? A hacerse muchísimas lecturas de todo tipo, clínicas y narrativas. Y con esto es con lo que ella va desarrollando este proceso, ¿no? Este volver a parir a su hijo, que es como ella le llama, al resultado final, ¿no? Y bueno, finalmente Sara Jaramillo pues dice, yo escribo desde la duda, ¿no? Y también desde los muchos años de silencio. Cuando pasa esto con su padre, que era como en 1989, pues ella era una niña de 11 años. cinco hermanos, ella unos trillizos y un hermano mayor, ¿no? Y la madre que se queda sola con ellos. Y a veces el silencio es una forma de sobrevivencia, ¿no? Entonces, es de llamar la atención, yo subrayé muchos fragmentos, muchos momentos, por lo corto del tiempo pensaba, a ver si al final alcanzo a leer alguno y si no, bueno. Pero es muy de agradecerse la honestidad intelectual de quien está hablando de un suceso personal tan doloroso, escribiendo literatura y en ningún momento asume una postura dogmática, ¿no? Es decir, prácticamente todo el tiempo están diciendo, no sé, no sé, pero creo que pasó esto, ¿no? No sé, pero creo que entiendo esto. yo creía que tenía derecho a sentir tal cosa, pero pasa el tiempo y ahora incluso me cuestiono mi propio derecho a sentir eso. Y yo creo que la honestidad intelectual es algo que viene muy bien al mundo, pero sobre todo a la literatura, ¿no? A la narrativa. Y es lo que propicia también que sean libros que, aunque resulte muy duro de leer, es de cierta manera un camino que se puede transitar, ¿no? No son libros que te rechazan como lectora o como lector, no sé ustedes, pero yo, pues alguna vez he sentido eso, ¿no? Como que hay libros que me rechazan y con estos no pasa eso y yo creo que tiene mucho que ver con este componente de la duda. Y, y bueno, pues, ya para entrar directamente a cada uno de los títulos, dos cosas más. Desde luego, hay toda una literatura sobre el duelo, clínica, médica, científica, etcétera, ¿no? No es el caso de estos, de estos libros, de estos textos que han escrito estas tres mujeres y, y bueno, existen estos y hay una infinidad, ¿no? De, de libros sobre el duelo. Por supuesto, siempre pensamos en John Didion, ¿no? El año del pensamiento mágico, la propia Chimamanda, Gossi recién publicó un libro así delgadito que se llama Sobre el duelo a partir de la muerte de su padre en el periodo de la epidemia de COVID. Hay un libro fantástico de Francisco Goldman que se llama Dice un hombre, donde elabora, pues, el duelo de la muerte de su esposa, Aura, ¿no? Niveles de vida de Julian Barnes, o sea, son títulos que también, pues, están ahí, ¿no? Para consultarse, para leerse y, bueno, lo olvido que seremos Héctor Abad que es también creo que una, pues, una novela entrañable, ¿no? Pero todo esto lo que acabo de decir y más, y los que ustedes tengan que seguramente tienen un bagaje muy importante, siempre llegan al mismo lugar y es decir, de todos modos esto es insuficiente. Es decir, se escribe desde la derrota, ¿no? Desde la certeza de saber que se está intentando una imposibilidad, se está intentando entender algo que nos rebasa, ¿no? Este dolor brutal del duelo por la pérdida de un padre, de un hijo, de unos padres, siempre te enfrenta a la insuficiencia del lenguaje, pero de todos modos es la única herramienta que se tiene cuando te dedicas a este oficio, ¿no? Se tienen las palabras. Vi una entrevista que le hacían a Katia Adagui, la autora de Quiénes Somos Ahora, y le preguntan, ¿te desnudas, no? ¿Te desnudas en este texto? Y ella dice, no, 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 yo más bien siempre me he sentido que voy desnuda por la vida, pero que cuando escribo tengo por fin algo que me cubre y estoy vestida de palabras, ¿no? Esa es, de hecho, mi trinchera en el mundo. Pero bueno, lo dejo ahí porque creo que es otro gran eje del tema de la literatura del duelo asumir la derrota pues desde el principio, ¿no? Hay una imposibilidad y sin embargo es la única es la única opción, ¿no? Me quedo pensando mientras preparaba esta charla en cómo se ha convertido también tendré que decirlo, perdón, aquí podría sonar así como una viñeta, pero el fenómeno de las redes sociales donde compartimos todo creo que ha sido particularmente explotado como un espacio para socializar el duelo, ¿no? Recuerdo, por supuesto, posiblemente el punto de inflexión la pandemia de COVID, tantas y tantas publicaciones que decían murió mi padre, murió mi madre, murieron mis abuelos, pero no solo eso, ¿no? Yo creo que de unos años para acá o sea, yo a veces me sorprendo y me causa problema, tengo que decirlo, ¿no? Quizá valga la pena eventualmente algún día específicamente problematizar al respecto, ¿no? Tanto estar compartiendo en las redes sociales acaba de morir mi padre, estoy en este lugar, me pasa esto, se siente tal cosa, ¿no? Hoy despedí a mi abuela y por un lado es bellísimo y por otro lado es aterrador como es la muerte. La literatura y nuestra especie, ¿no? Es bellísimo porque tú observas como espectadora digital o ustedes o cualquiera de nosotros una lluvia, una estampida de cientos, de miles de mensajes, de desconocidos, de arrobas, contestar a quien está compartiendo el duelo, ¿no? No te conozco pero te mando un abrazo, todo el amor para tu padre, prendo una velita virtual para él, miles, ¿no? Pero por otro lado yo siempre pienso, ¿sí? ¿sí será este el espacio? ¿sí? ¿qué se siente estar en tu proceso de pérdida contestando a mil personas desconocidas o a treinta? Gracias, un corazoncito, un like, ¿no? Oigan, y lo digo señalándome con mis diez larguísimos dedos como la primera, ¿no? En hacerlo. O sea, nos hago una crítica, digamos, o por lo menos el cuestionamiento de ¿qué estará pasando? ¿qué implicaciones va a tener, ¿no? Este compartir nuestros duelos tan inmediatamente, tan desbocadamente en las redes sociales. Les recomiendo este librito de Benjamín Labatut que se llama La piedra de la locura, es un librito así delgadito previo a el boom de un verdor terrible donde él se cuestiona casi en términos de plasticidad que él está haciendo a nuestra mente humana esto, ¿no? Esto que acabo de citar de poner en las redes sociales lo más íntimo y lo más doloroso que nos ocurre. Bueno, ahora sí, quería llegar a las seis y media, ahí vamos, para abordar directamente nuestros tres títulos. Como me quedan dos minutos, les voy a sugerir también, no vamos a hablar de ellos hoy, pero porque yo, me parecen imperdibles, ¿no? Estos, estos relatos del duelo derivados a partir de un hecho biográfico histórico, pero que de alguna manera sí resultan en la elaboración de un duelo personal, ¿no? Y por supuesto me refiero a la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. pienso también en Hamnet de Maggie O'Farrell, donde ella se plantea esta posibilidad de imaginar la vida de ese niño, Hamnet, hijo de Anne Hathaway y de William Shakespeare, y cómo sería el proceso de duelo de esa pareja, sobre todo de la madre, ¿no? Y del padre también, por supuesto, ¿no? Pero es interesantísimo, ¿no? Lo que hacen las narrativas, lo que permite la novela, como volviendo a donde empecé, como formato para contar, es que lo permite todo, me parece. Y bueno, El maestro de San Petersburgo de Coetzee, donde imagina o ficciona a un Dostoyevsky volver a San Petersburgo a hacer el duelo de la muerte de su hijo, ¿no? Un hijo, digamos, un hijo por adopción, o sea, no era su hijo de sangre, pero... Y creo que hay algo también muy fascinante, o sea, más allá de si es o no biográfico o autoficción, más allá de este otro género donde completamente es ficcional, es un invento, es una trama, salida de un proceso creativo, imaginativo, también está esto otro que acabo de enunciar con estos tres, ¿no? Es una mezcla entre la ficción pero la realidad histórica. Bueno, entonces, vamos a empezar con ¿Quiénes somos ahora? de Katia Adawi, es un libro que les decía, se publicó en 2022 y, y bueno, comienza narrando a una madre bellísima italiana, la madre de Katia que es de ascendencia italiana, salida casi como de una escena de Chinechità, a la que, bueno, pues la vida le pasa por encima y un día tiene un, fuma sin parar, sin control, desmedidamente, y un día, bueno, pues tiene, tiene este cáncer pulmonar, ¿no? Pero a mí, me llamó muchísimo la atención en algún momento en el libro, que no es al principio, aparece una imagen que luego Katia cuenta que fue la detonadora de esta historia y es Katia, la narradora, la escritora, tiene una perrita que se llama Mara con la que lleva más de 15 años y, y bueno, ya está tan enferma que, que hay que dormirla, ¿no? Hay que sacrificarla y cuando la lleva con la veterinaria, la veterinaria que es una mujer fantástica que se llama Alicia, le dice a Katia, eh, antes de ponerle la inyección a la perrita, la voy a poner en la posición en la que nació, y se acomoda a la perrita de tal manera, ¿no? Que es, que es como, como si estuviera todavía en este saco fetal, ¿no? Y Katia dice que ella enloqueció con ese gesto de, de dignidad, de amor, de, con este detalle, una, una veterinaria, una mujer de, de 70 años y a partir de ahí empieza la novela, o sea, esto es lo que a ella le detona, ¿no? porque entiende muy claramente en ese momento que, que la muerte se siente en el vientre, no en la cabeza, ¿no? La muerte es de alguna forma natalicia, o sea, es un proceso que no pasa necesariamente por la, por la pura razón, ¿no? Y a partir de ahí, este detonador, este gesto, eh, hace que, que Katia hable de algo que a mí me gusta mucho, mucho, y es que dice, a mí me gusta y me interesa en mi literatura la bondad, me interesa la dignidad, ¿no? Eh, y cita a una autora que se llama Joy Williams que dice que es necesario que los personajes accedan a una instancia de piedad aunque no la reconozcan o aunque no vayan a tomar, es decir, este apostar por narrar desde la dignidad, desde la bondad, desde el gesto de ternura, podría ser, pues, medio kamikaze, ¿no? Entre broma y no, pero decimos siempre que la bondad no hace literatura interesante, ¿no? Y sin embargo, hay esta elección y yo creo que eso es una forma también de a poco de ir modificando, ¿no? O creando contranarrativas con este otro tipo de emociones, ¿no? Con este otro tipo de de búsquedas. Por eso hablaba al principio de cómo acompañan la emoción, ¿no? Luego, hay algo que tiene mucho que ver con el detalle, ¿no? Con lo con lo ínfimo, con lo chiquito. Yo conversaba hace algunos un par de años con con Claudia Piñeiro, me decía, las mujeres escribimos desde los márgenes del poder, ¿no? Y hablábamos de eso, desde esta otra mirada, con la propia Julia Santibáñez, alguna vez estábamos revisando los cuentos de Lucía Berlín, ¿no? Cómo sus personajes están desde las orillas, desde desde pequeños detalles. Bueno, entonces, Katia va relatando con este eje de la perrita, pero también de cómo ella se anduvo todo Perú, bueno, su ciudad en bicicleta, ¿no? ¿Y qué significaba eso? ¿Y dónde paraba? ¿Y qué puntos de vista le daba de la ciudad, ¿no? Y también habla de este pequeño auto familiar de las clases medias, que es el bochito de la portada, ¿no? Que tiene un valor, o sea, tiene un peso muy importante, ¿no? Porque en esos autos que duraron en la familia 15 o 20 años, pues crecieron generaciones, ¿no? Son los autos de ir por alguien a la escuela, ir por alguien la noche que salió de fiesta, el que ya le chocaron el coche al papá, etcétera, de ir por alguien al hospital, de ir por alguien al aeropuerto, ¿no? O sea, el auto puede hacer un relato de la familia y habla de su propio proceso de crecimiento, ¿no? Con una lesión que tiene, lumbar, un fenómeno muy raro que es como que sigue creciendo, ¿no? y le causa un dolor muy agudo. Estas elecciones que podrían parecer, bueno, no lo sé, no sé, no me voy a poner a asumir nada por nadie, ¿no? Pero a mí sí que me intrigan, me interesan y me llama la atención cómo se puede construir una historia familiar y un duelo brutal, ¿no? Con una madre de un carácter tremendo, dura, muy dura, una madre que más de una vez se va, ¿no? Se va de la casa familiar una gran seductora, una mujer bellísima que le cuesta negociar con su vejez, ¿no? Con su propio deterioro, en fin. Y Katia dice, y de todos modos, cuando yo escribía estos pasajes muy duros, muy oscuros, siempre pensaba, necesito ese otro respiro, ¿no? Como una suerte de autorregulación de la psique y ahora voy a abordarlo desde un lugar un poquito más luminoso, ¿no? Un poco, voy a traer también a la mesa la ternura, voy a traer también a la mesa el juego, voy a traer, y lo quiero volver a decir, esas son decisiones, ¿no? Son decisiones narrativas que a mí me gusta que existan, que estén ahí presentes, ¿no? Bueno, finalmente hay un, hay un momento en que Katia habla de que la familia es un accidente, dice, un accidente llamado familia, ¿no? Y que, pero claro, es que esa familia es cualquiera, la mía, seguramente la de ustedes, ¿no? Las familias somos un poco todo eso, ¿no? Y otro donde más adelante ella ha decidido no ser madre, pero sí relata esta sentencia de nuestras madres de ya verás cuando tengas tus hijos, ¿no? Ya sabrás cuando tengas a tus hijos y ella dice, claro, lo que yo aprendí al volverme escritora es que antes o después los hijos se vengan, ¿no? También una suerte de venganza ahí, claro, narrativa, ¿no? Bueno, la madre tiene unos periquitos, le da un periodo en la vida por obsesionarse con los periquitos australianos y como la madre tiene insomnio, pues los alimenta durante la madrugada cuando ella está despierta, ¿no? Y cuando ya está muy mal, muy enferma ya hacia el final, ¿no? La va a visitar Katia y en la noche la des... Ah, una tarde liberan a los periquitos porque pues ya no se les puede seguir cuidando porque son muchos, porque son muy ruidosos, etcétera, ¿no? Va a cuidar Katia a la madre ya muy enferma y 20 años después la despierta un ruido. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese escándalo? Entonces se levanta, la madre medio despierta y dice, ¿qué pasa? Los periquitos se reprodujeron, se salieron, los liberaron, pero digamos se quedaron como en el área, ¿no? como en esta área vecinal y transmitieron a los nuevos periquitos el horario insomne en el que eran alimentados. Y esa metáfora final, bueno, a mí me daban ganas de llorar porque yo pensaba, yo que vivo aquí sola en mi casa, nunca pensé que iba a terminar como mi abuela hablándoles a mis plantas, a mis flores, pero cuando voy de viaje preocupada ¿por quién me va a ir a ver mis plantas, ¿no? Subiendo a ver el bonsai que está ahí arriba y es, me resultó profundamente conmovedor porque la sangre es así, ¿no? Y otra vez, está contada a partir de un sesgo muy peculiar que no es necesariamente un espectáculo, ¿no? Una decisión marcial, una guerra, un continuaré la guerra en nombre de mi padre. Es este fenómeno, ¿no? Cuando yo leí esto de los periquitos, vayan ustedes a saber porque si alguna vez han llorado leyendo un libro, estoy segura que sí, pues la verdad que casi siempre es un misterio porque hay pasajes que nos conmueven de esa manera, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? ¿Quiénes somos ahora? De Katia Adagui, se consigue en México, hay una cosa que se hace en Editorial Alfaguara que se llama Mapa de las Lenguas, que es que procura cada año elegir una serie de títulos para llevarlos a los otros países de habla hispana, entonces este, tenemos la fortuna de que si ustedes lo quieren leer o les interesa, sí que lo pueden conseguir y bueno, pues lo voy a dejar ahí para ir con el con el siguiente título, ¿no? Porque, bueno, nos quedan diez minutos a ver si podemos abrir un espacio para las preguntas. Este es ¿Cómo maté a mi padre? de Sara Jaramillo que tiene un arranque brutal que es ella preguntándose, diciendo todavía me cuesta entender, todavía me cuesta creer que apenas treinta y cinco gramos de acero y un gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia, doy fe de ello, acabaron con la niña, y comienza el relato el día que estos sicarios los persiguen, van en el auto familiar, se emparejan, uno de ellos dispara, pero la que está del lado de la ventanilla es esta niña de once años, viendo el orificio de la pistola, del revólver con el que, y el sicario no dispara en un primer intento, después sí que matan al padre y bueno, pues es muy duro, es brutal, ¿cuáles son los detalles de este texto que a mí me gustan mucho? Bueno, ella hace un duelo muy a partir de los hermanos, les decía, son cinco, los trillizos, ella y un hermano mayor, y eso es muy bonito, o sea, vas acompañando, además ser la única hija entre cinco hermanos, pues es un gozo leer, ¿no? Como cuando ya se hartaba de ellos, pues los mandaba para el carajo, se trepaba un árbol, ellos vivían fuera de la ciudad en una finca, como le llaman en Colombia, uno aquí diríamos, pues como vivir en el rancho, ¿no? Y se largaba y se trepaba al techo de su casa, se había acomodado ahí como una pequeña guarida y se ponía a leer, ¿no? También es muy interesante cómo no arremete nunca contra la guerrilla, tomó esa decisión, más bien de ir sobre su propio relato, sobre la historia de su padre, sobre la historia de su familia. Hay un detalle precioso que también es muy conmovedor. Cuando ella es pequeña, 10 años, jura que hay un conejo blanco, ¿no? Que vio a un conejo blanco por ahí y todos se burlan de ella y le dicen que claro que no hay conejos y el padre le dice, yo creo que sé dónde está y además hay que llevarle comida, ¿no? Y la lleva a un lugar donde hay unas piedras, una pequeña cueva y a dejar zanahorias y le dice, mira, pon la manita, toca y ella siente, ¿no? Una piel suave de conejo, claro. Cuando el padre muere, entre las cosas encuentra un pedazo de pelucho blanco. El padre le inventó un conejo para que ella pudiera seguir creyendo en él. Hace un relato muy personal, es muy importante un personaje que se llama Catalina, que es la nana y la trabajadora del hogar en la que esta niña se refugia, va y se esconde debajo de su cama y le dedica a lo largo de todo el relato unas reflexiones que yo encontré muy, muy valiosas, ¿no? Tiene unos momentos con un gran sentido del humor y con mucha autocrítica también, ¿no? ¿De quién es ella? ¿En quién se ha convertido? ¿Qué, digamos, qué vicios de carácter deviene alguien que ha vivido esto, ¿no? Y bueno, pues finalmente lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, además ha sido un libro que se ha reimpreso, yo creo que debe ir como por su reimpresión número 15, 20 quizá, Piedad, me decía, ¿no? Yo me abrumé, nunca creí que tanta gente hubiera pasado lo que yo o estuviera pasando lo mismo. Cuando llegó a la primera firma del libro, acababa de salir, dice que entró a una sala y había 800 personas y cuando pasaban a la firma, pues ella se sentía como que estaba en una especie de ritual, ¿no? De misa, escuchando la confesión que le hacían al oído muchas madres, sobre todo diciendo, a mí me pasó también, yo tengo un hijo, ¿no? Y eso habla de cómo lo reprimido siempre que aparece resuena con una enorme fuerza, porque el tema del suicidio y Piedad lo aborda, por eso la novela se llama Lo que no tiene nombre, genera mucha vergüenza, mucha vergüenza social. Y hay un momento donde los familiares la llaman y le dicen, bueno, eso que le pasó a Daniel, eso que no tiene nombre. Y Piedad se atreve y lo escribe varias veces en el texto, dice, Daniel se mató, Daniel se mató. Y así es como decide hacerle frente, pero además convertirlo en un duelo de verdad que fuera suyo, ¿no? habla sobre la incomodidad, habla sobre muchísimos cuestionamientos, desde luego habla, lo que dije antes sobre la imposibilidad, dice, ningún amor es útil para quien ha decidido matarse y es muy duro porque está diciendo mi propio amor de madre no alcanzó, ¿no? Es así como lo ven de flaquito, es como una daga, ¿no? Que no lo sueltas. cita en algún momento a Nier, ¿no? Para ya cerrar con este texto también autobiográfico que quizá habrán leído que se llama El acontecimiento que es donde ella narra su aborto, ¿no? Y dice ahora no me encuentro, página 116, es que ya es muy, muy al final, ¿no? que todo el mundo, dice Anir, ¿no? En el acontecimiento, es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión o que sea tachado de mal gusto. El hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, da el derecho imprescriptible de escribir sobre ello. Y bueno, me gustaba esta cita que trae Piedad Bonet de Anir, Un poco para decir es eso, es esta escritura sobre el duelo que están haciendo estas escritoras contemporáneas como si le dieran una nueva vida a quienes han perdido. Le escribe un poema bellísimo Piedad a Daniel diciéndole te estoy volviendo a parir, vuelves a salir de mí y sigo aterrada y a la vez acepta desde el lugar más incómodo pero amoroso posible el suceso como una forma aunque suene a lugar común pero es que no deja de serlo de cómo si la belleza redime al dolor esto que decía el pintor francés el arte es una herida hecha luz y yo creo que en estos tres títulos se puede constatar bueno vamos a dejarlo hasta ahí para que tengamos por lo menos unos minutos por si quieren comentar o preguntar algo y pues venga hola hola me ves para que yo tome agua porque si toma agua si me oyes es verdad yo fuerte y claro si ok bueno pues antes que nada felicidades deslumbrante y si me dan muchas ganas de acercarse a las tres novelas yo no conozco ninguna conozco poemas de de piedad maravillosos y conozco a piedad pero esa novela bueno novela ese eso eso testimonio novela autoficcional bueno hay que leerla este francisco valencia pregunta acaso el dolor es mejor materia prima que la felicidad en las novelas tú que crees oh pues es un temazo no acabo de estar en esta fil guadalajara en una mesa donde estaba justamente piedad bonet y julian herbert que habrán leído y si no lean canción de tumba sobre la muerte de su madre que es magistral y doloroso también y no la respuesta es que no claro que no porque yo creo que cualquier delimitación que se le ponga a la literatura es atentar contra ella es decir por supuesto que se pueden escribir fascinantes y conmovedoras historias cuentos novelas en todo el marco de emociones de los que somos capaces los seres humanos por supuesto que hay algo que atrapa demasiado en este tipo de textos que además sabemos que son biográficos y más allá del morbo y de poderle dar una lectura negativa yo lo que sí creo es que hay una especie de consuelo de saber que esto le pasó a alguien como tú de carne y hueso que tiene un acta de nacimiento con una fecha y que de alguna forma nos está enseñando a morir o sea y a duelear para decirlo y creo que por eso son tan adictivos y tan atractivos esta sensación de que hay alguien ahí que es como yo que me está anticipando que me está empezando a arropar de mis propios dolores si no compartes la experiencia ya si la compartes por supuesto que es mucho más grande la capacidad de resonancia pero no yo creo que no yo creo que el dolor no puede ser materia única de la escritura y Piedad Bonet decía que después de este texto lo que no tiene nombre un poco se sentía presionada a que siguiera en esa línea escribiendo autobiografía sobre temas muy dolorosos y ella dijo yo no quiero porque porque yo quiero escribir otras cosas ¿no? y aunque me hablen de que puede ser muy bueno y que serán libros que se venderán muchísimo pues yo no puedo traicionar mi impulsión primera que es escribir sobre lo que yo necesito escribir y una preguntita Madelia nomás es que yo no supe cómo definir si es un testimonio una novela una novela autoficcional ¿cómo le llamarías tú o mejor no decir qué es? pues es que las tres están en el en la estructura de una novela las tres se venden como novelas ellas mismas le llaman novelas pero sí creo que son novelas autobiográficas como Emanuel Carrere por ejemplo Daniel pues el nombre de Daniel es el nombre de su hijo sí sí son ellas son sus nombres sus fechas sus sucesos así es sí sí a diferencia por cierto que mencionaste la del maestro de San Petersburgo que esa es ficcionada claro que esa es ficcionada pero fíjate que alguien me contó y no sé si sea cierto que en realidad Coetze perdió un hijo y me dijeron no sé y que proyectó en la historia de Dostoyevsky y su hijo adoptivo la propio el propio luto de la muerte de su hijo no sé si sea verdad un poco como Eric Clapton la historia de Eric Clapton pero bueno tenemos otra pregunta de Alejandro Martínez que dice se me hace muy interesante que en la literatura latinoamericana reciente haya mucha literatura autoficcional ¿a qué crees que se deba esta constante? a ver otra vez o sea ¿hay mucha literatura autoficcional últimamente? en la novela en la literatura latinoamericana reciente hay mucha literatura autoficcional ¿y a qué crees que se deba esta tendencia hacia la autoficción? ¿estás de acuerdo o qué piensas? creo que sí o sea yo creo que el género ha ganado muchísimo terreno por supuesto que sí y yo creo que pensando en términos históricos también es cierto que cada género o cada narrativa de alguna forma se se corresponde con su época yo creo que tiene mucho que ver en el caso de latinoamérica que somos por un lado pues geográficamente territorios de gente muy joven tranquilo entre comillo que de alguna manera estamos en una especie de ruptura con la generación inmediata anterior en elegir ciertas formas de vida por ejemplo las mujeres y es muy importante la no maternidad y entonces de qué se va constituyendo una vida y un relato a partir de eso deja mucho que contar porque como la narrativa antes estaba muy enfocada a este rol cuando ese rol se rompe hay que contar cómo es hay que contarlo hay que decir cómo es ya lo decía hace un momento yo creo que esta generación que estamos muy acostumbrados a compartir a exhibir estamos muy en el espacio público pero no sólo quienes escribimos todo el mundo va generando también una cierta forma que la narrativa se va adaptando a ello y la resonancia emocional o sea esta capacidad de identificación con alguien que te está contando su propia historia creo que también es algo que 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 se busca como lectores y bueno me aventuraré no lo sé lo digo intuitivamente desde luego hay un componente en el caso de los territorios latinoamericanos méxico ni se diga que es la violencia o sea las muchas violencias que vivimos las guerrillas el narco van haciendo que tengamos casi todos muy de cerca un testimonio que contar sino es que el propio testimonio y quizá como que por ahí es que está que está propiciándose esto aunque simplemente me estoy aventurando a tirar unas ideas muy bien muy bien si Tlali te pregunta ¿se podría hablar más que de novelas de luto de novelas de la memoria? pues mira yo creo que podrían ser nombradas de las dos maneras es una pregunta interesante y bonita porque es también un homenaje o sea la memoria que se reconstruye en los tres casos si es una suerte de acto de amor yo decía escribía hace un momento quizá la literatura de duelo no es otra cosa que una carta de amor y eso también tiene que ver con una memoria con un proceso de memoria de quienes ya no están y también quizá pueda entrar en esto que llamamos el memoir o las propias memorias de las que escribimos a ver cómo se termina llamando esto dentro de unos años la verdad no me preocupa además justo la literatura está hecha también para eso los géneros están hechos para romperse al final esta pregunta es un poco diferente de lo que estás hablando pero Jatz Camacho pregunta ¿puedes recomendarnos libros escritos desde la ternura? bueno vamos a pensar sí claro que sí hay muchísimos bueno el que citaba hace un momento el de Maggie O'Farrell Hamnet y en realidad creo que todo lo que yo he leído de ella está muy desde ese lugar escrito con una enorme ternura el año pasado se publicó una novela que se llama Las Vigilantes de Elvira Liceaga bellísima con una ternura también que la atraviesa a lo largo de todo el relato sobre una casa de chicas que van a dar a sus bebés en adopción durante el proceso de gestación y es un fenómeno brutal contado con muchísima ternura y bueno El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza habla de un fenómeno dolorosísimo que es un feminicidio desde un lugar muy atravesado por la ternura de una hermana reconstruyendo a su hermanita creo que que sí que hay muchísimo de dónde de dónde echar mano para leer estos otros formatos estas otras narrativas menos estridentes Sí Estefany Guaño te pregunta esto de que las letras revisten o hacen que Daniel vuelva a nacer ¿qué lugar o función le da a la escritura y al lenguaje? Bueno para Piedad es muy claro ella sí que lo dice vamos a ver si encuentro el fragmento siempre marco lo que voy a leer y ley de Murphy ya que estoy en plena charla no lo encuentro porque pues así tiene que ser pero ella lo dice muy claramente te estoy volviendo bueno les voy a leer al final es la última página Dani Dani querido me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final nunca lo dije en voz alta pero lo pensé mil veces sí te ayudaría si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento y mira nada pude hacer ahora pues he tratado de darle a tu vida a tu muerte y a mi pena sentido otros levantan monumentos graban lápidas yo he vuelto a parirte con el mismo dolor para que vivas un poco más para que no desaparezcas de la memoria y lo he hecho y lo he hecho con palabras porque ellas que son móviles que hablan siempre de manera distinta no petrifican no hacen las veces de tumba son la poca sangre que puedo darte yo creo que eso responde muy claramente cuál es la función te hago dos preguntas una de Flor la primera y otra de Luis Andrés Calderón la de Flor ¿qué opinas de la saga de seis novelas de corte autobiográfico del escritor noruego Karl Ove Nussgaard Nussgaard bueno yo creo que sí de Luis Andrés Calderón bueno es más un comentario dice que Umbilical de Andrés Newman es también un gran libro desde la tercera lo leí leí los dos de Nussgaard tengo que decirles que soy una fan from hell y además yo sé que es muy polémico y que hay quien lo odia yo soy del del equipo que lo amé la primera se llama La muerte del padre son seis y elabora con una con un filo sobre este padre alcohólico que prácticamente se suicidó con su alcoholismo y me atrapó tanto que por supuesto que esperé con ansias el segundo el tercero el cuarto el quinto y el sexto y me los leí todos a mí me parece que hay tres que son brillantes ese el primero que se llama La muerte del padre otro que se llama Tiene que llover que es cuando se encuentra ante un bloqueo escritor y el último me parece muy bien o sea me parece que en el océano de la narrativa de la literatura y de los tiempos históricos siempre estará bien que haya quien se atreva a una tarea como esa a mí me gustó muchísimo y lo leí y leí un vilical de Andrés Neumann a partir del nacimiento de su hijo y cómo le cambia la mirada del mundo también es un texto bellísimo muy delgadito que bueno vale la pena para quienes estén ante la experiencia de la paternidad que bien y Magali Bianca te pregunta que si existe una literatura feminista que tenga una línea narrativa propia no termino de entender pero yo creo que toda literatura tiene su propia línea narrativa porque toda literatura es escrita por una persona más allá del género la sustancia que alimenta lo que escribimos es la única e indivisible humanidad de cada ser humano que se para delante de la hoja a contarnos una historia yo creo que el tema de literatura feminista bueno es otro fenómeno complejo para mí es una etiqueta con la que tengo problemas sobre todo cuando se trata de narrativa o de ficción porque creo que es difícil delimitar que es un texto feminista y que no es un texto feminista pero bueno eso sería yo creo que el objetivo de otro de otro taller de otra cátedra si ya lo último que tengo aquí es un comentario no es una pregunta de ser afín él comenta dos libros que según él piensan que son sobre la ternura y uno se llama desde la ternura ¿lo conoces? no no yo tampoco y otro la joven de las naranjas de Justine Garder ¿me suena? no tampoco la joven de las naranjas no pero es un título interesante me lo voy a apuntar sí este y creo que ya no hay más preguntas por ahora pues muy bien este creo que ahora sigue la siguiente parte ¿correcto? este y es que vas a tener una bueno vamos a tener ¿verdad Carla? una ¿qué fue Carla? vamos a continuar quedamos que quedaba con el grupo ¿verdad? no sé si está ahí el grupo con los alumnos del diplomado ¿no? o sea entiendo que ahora despedimos a la gente que nos vio por Facebook si es así y siguen